Candia Molfé se desmintió rumores y por qué deja Luzu Televisión. Candia Molfé se protagonizó un rumor importante en las últimas horas en las redes sociales. Él mismo decía que iba a abandonar antes que nadie, el programa de Luzu Televisión, el medio a cargo de Nico Occiato, que conduce Diego Leuco y que además de la actriz también tiene como protagonistas a Mika Vázquez y El Trinche. Janina Latorre, la panelista de LAM, fue quien confirmó que Candela iba a dejar Luzu Televisión con el objetivo de abrir su propio canal de streaming debido a que no estaba de acuerdo con el dinero que le pagaban. En este contexto, Cande abrió una cajita de preguntas en Instagram y le consultaron, comillas ¿Es cierto que te vas de Luzu? Al respecto, la joven influencera aclaró, como hay muchas preguntas sobre esto. Voy a responder una. Necesito tiempo. No en serio, necesito que me den tiempo. Porque este rumor existe, y este rumor no es un rumor, es una verdad, empezó Molfé se dejando en claro que sí, en breve déjalo su televisión. Luego, continuó remarcando varias veces que no se va a ir ya, de inmediato, pero falta y necesito que me den tiempo para contarles realmente qué me voy a hacer. A dónde me voy a hacerlo, porque me voy, todo lo que transité para tomar esta decisión y qué. De ninguna forma, su decisión tiene que ver con lo que le pagan. En el relato, Molfé se siguió, fue una de las decisiones más difíciles que tomé en mi vida. Entonces como ya están diciendo cualquier batata, prefiero esperar el momento de poder contárselos yo. En el mejor espacio que pueda ser que es Luzu básicamente. Por último, la actual influencer decidió cerrar el comunicado audiovisual diciendo, pero decirles que está todo bien. Que todo es con amor y que es por una gran oportunidad para mí, que lejos está de lo que piensan que es. Se los quiero contar pero en el programa, como tiene que ser.